¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es dañino para la pestaña, no es adecuado estar haciéndolo constantemente, pero bueno, si tenéis un evento o ahora en verano, pues que por ejemplo nos gusta igual quizá ir con menos maquillaje, yo por ejemplo no llevo nada de maquillaje, pero claro, al tener la pestaña así larga, pues como que ya dice otra cosa, como que te da expresión facial de haber dormido bien, no sé, a mí me gusta muchísimo cuando tengo las pestañas así. Y con lo que os digo, pues que este tratamiento no es dañino, lleva más o menos una hora y algo a la vez. Lleva más o menos entre una hora, una hora y cuarto y como veis, pues es pestaña natural, o sea, no hay nada de pestaña postiza, es todo pestaña propia mía, que lo que han hecho pues es un lifting que queda divino. Estoy súper contenta. No da por ejemplo mucha densidad como da la pestaña postiza, pero sí que como veis, pues la alarga y como que la riza un poquito para arriba. Yo la verdad que me ha encantado. Y otras preguntas que sé que me vais a hacer. No podéis mojar la pestaña en 24 horas y tampoco utilizar rimel en 24 horas, pero a partir de esas 24 horas se puede utilizar rimel de forma normal y el único cuidado que requiere es un pincelito que os van a dar para peinaroslas. Y ya está. Pues chicos, esto es lo que llevaba hoy, también os lo quería enseñar rápidamente, es un vestido de otra temporada de Zara, el suéter es un básico de Zara también. Y las sandalias son Gucci, el bolsito es Chanel Vintage y las capas de sol son de Riva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!